Damas y caballeros, bienvenidos al tema número uno, introducción a la seguridad de la información. En nuestros días, hablar de información no es ajeno a nuestra cotidianidad debido a que constantemente la estamos enviando o recibiendo desde diferentes fuentes, la casa, la radio, la televisión, redes sociales y los diferentes medios de comunicación. No obstante, el concepto de información ha adquirido una singular importancia, tanto en el entorno empresarial como en el entorno personal, de manera que se nos hace necesaria protegerla para concebir un ambiente de tranquilidad en las transacciones que realizamos. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué escuchamos y hablamos de temas como protección de datos personales, hackers, entre otros conceptos relacionados, independientemente del rol que ejercemos en nuestra empresa? Para responder a estos cuestionamientos, se hace necesario aclarar dos conceptos fundamentales, información y seguridad. Información, cuyo equivalente latín es indicium, para la Real Academia Española significa comunicación o adquisición de conocimientos, que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Es decir, desde el punto de vista semántico, podemos afirmar que la información brinda conocimiento y, por tanto, nos permite ampliar el juicio que tenemos sobre un tópico determinado, permitiendo que lo comprendamos a un nivel superior. Sin embargo, no todo lo que recibimos como información cumple cabalmente esta definición. Gracias al volumen que se maneja en los diferentes medios, la diversidad de opiniones válidas que pueden existir entre un individuo y otro, su origen y tiempo de producción. En otras palabras, el concepto de información se ve afectado por los actores mismos de la comunicación, que son los emisores, receptores, mensaje, canal. Es por esto que referentes de clase mundial, como lo son las normas internacionales, han estado de acuerdo en que la información debe evaluarse como aquello que genera o posee valor para el destinatario sin desconocer la naturaleza misma del conocimiento que brinda. Veamos la definición propuesta por la norma ISO 27001-2013 con respecto al concepto de información. Todo aquel conjunto de datos organizados en poder de una entidad, que posean valor para la misma, independientemente de la forma en la que se guarde o transmita, sea escrita o en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o mail, e incluso transmitida en conversaciones, entre otros, de su origen, como de la propia organización o de fuentes externas, o de la fecha de elaboración. En este sentido, podemos identificar que la información tiene cuatro elementos fundamentales, que se presentan en la siguiente tabla. El objetivo de esta tabla es presentar los elementos fundamentales que debe cumplir la información y establecer algún tipo de secuencia, es decir, primero están los datos. Estos se ordenan para que tengan sentido. Se valida su procedencia, que sea confiable. Y por último, adquieren valor para una empresa por el modo como se usa.